Hola nequitas, nequitas, soy Saneco y estamos jugando al Mario Luigi Paper Jam Bros y estamos en el Super Castillo de Buzzer tenemos que... hemos conseguido... espera, hemos conseguido las... no sé si son dos o tres no sé, nos ha pedido Toadette, una especie de cristales de fuego que ya tenemos ¿habéis conseguido alguna esfera? a ver, a ver toma, sí, eso es, ahora tengo todo el mineral de fuego que necesito madre mía, no os podréis creer lo que voy a hacer con este mineral de fuego el nuevo cartoñeco os va a encantar ¿qué os parece si seguís adelante y luego os llevo cuando esté listo? pues es que no sé arriba ya había un cartoñeco no, no sé, no sé ni para dónde tendré que ir vale, yo sigo pa'lante pa'lante como les de listo... supongo que el cartoñeco es como el cartoñeco final o algo así coña, por fin jua, jua, jua ¿y el libro? ¿no habéis tenido suficiente? pues nada yo encantado de daros una tunda va, déjalos, no merece la pena ni pegarles sobre todo si podemos hacer esto eso es un bilbala pero de papel ¿vale? ¿what? ¿el cartoñeco? ¿ya? vaya, está listo no os vais a creer lo que puede hacer este nuevo cartoñeco ¿qué será? ¿qué será? a ver, algo que lance fuego yo si no es un tuaz un tuaz, tío un tuaz la tuaz rosita nunca se da por vencida bueno, pues habrá que sacar la artillería pesada preparad el cartoñeco definitivo no tienen no tienen la más mínima posibilidad oh my el cartoñeco, tío ¡es el Mario de fuego! sería mucho más épico un tuaz Mario de fuego claro, dispara fuego era bastante obvio un poco lógico ¿qué jeje? todo esto si no te lo sabéis, ¿verdad? no podéis ganar ¿os acordáis de este Aristogumba que destrozasteis sin ningún tipo de respeto? pues ha vuelto en su versión 2.0 aunque no sé si llegaréis tan lejos como para enfrentaros a él a ver, esto va a ser un poco más Aristogumba ¿qué es eso? nunca lo había oído a ver pulsa aquí es para hacer bolas de fuego con el cartoñeco de Mario de fuego si golpeas a un enemigo con suficientes bolas de fuego que se quemará y quedará temporalmente inmovilizado vale entonces parece easy, ¿no? parece fácil bueno, no te creas después de los dos seguidos era un poco raro va, va, va ahí va me aplastó pero es que me confundo no pero ¿por qué se acerca? cuando le quiero hacer algo pues como que ya no ¿sabes? me encanta la concentración que tengo perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón perdone usted bueno, a ver uno ya está a ver qué más cosas me traen porque seguro que esto es difícil no lo veo yo tan sencillo, ¿eh? a ver que sí pero ¿qué es lo que tengo que hacer? no, no sé si lo estoy haciendo bien yo, yo creo que esto es así pero vamos vale, perfecto ahora, ahora tendría que curarme, ¿no? ¿me abres las vallas? vale las musiquitas me encantan, ¿eh? nunca me acuerdo cuál es el botón de central y el otro, ¿vale? pero, 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 pero uy, qué poquito ahí no, 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 no es que no sé si puedo tengo que tirarle o qué es lo que tengo que hacer bueno, de momento le estoy bajando bastante vida, pero no me seas mala persona, ¿vale? que no tengo es que, claro, no puedo tirar cosas porque no tengo energía ¿qué hacía yo? está de espaldas ¿por qué está de espaldas? a ver, que no quiero bailar, ¿vale? quiero cargarme a este bicho ahora está bastante fufi mi Mario, ¿eh? y todavía no se acaba no sé si curarme debería curarme a ver, ¿para dónde voy ahora? ¿quieres pasar a la siguiente zona? pues sí me gustaría gracias buah, esto se va a hacer eterno, ¿verdad? el baby Bowser buah, sí esto va a ser eterno así yo creo que le da de menos daño si, así es mucho más rápido aunque no tengo mucha vida para saltar, pero lo necesito vale, esto ha sido un poquito más rápido vamos a reponernos esto es tener como dos vidas no mola mucho sobre todo esta que se te gasta enseguida o sea, la de usar soy una maestra, ¿eh? a ver vale pero ¿qué narices tengo que hacer? no, 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 no claro, no, no no sé qué es lo que tengo que hacer en serio ¿qué tengo que hacer? porque aquí no hay nada que derrotar claro sí, vale yo creo que no tengo que hacer nada ¿vale? o sea es que no tiene sentido no hay bichos está dando vueltas aquí a lo tonto walking wow, ahora en serio tengo que vencer a todos los cartoñecos super boring y que bueno al ser de fuego no, no, no no te me vayas no, no, no puedes hacerme de estos porque si no me ha estado dando por saquita vale jolín no te voy a sacar no te caigas vale no pero ahhh vale y encima necesito curarme otra vez el ser de los cartoñecos es lo peor del juego no sé dónde está que no quiero no veo su vida vale no pero por favor si dejase de darme vueltas es que está justo detrás de mí lo odio mucho vale ya está creo que gana de vida que es lo peor de todo vale lo he podido matar a a a bolazos y a tomar por saco por aquí no he visto ningún tipo de no he visto ningún tipo de cajita para curarme creo que nos vamos a tener que enfrentar al gran boss vale al gran bowser cartoñeco bowser no tío todavía quedan ay que pesaditos sois no es justo que vosotros también uséis fuego copiones la cosa la cosa se pondrá muy fea si nos dan con esas bolas de fuego cierto pero no parece que tenga muy buena puntería no permitiré que os acerquéis al amo bowser vamos allá oh de verdad y encima yo no en serio vale ahora sí por fin por fin por fin le he conseguido dar ay no me da tiempo he sido súper lenta jolín jolín y por favor salta eh vale ahora voy a curarme tú tú deja de atacarme que tengo que curarme y esas cosas bueno curarme no porque solamente es como ir a echar gasolina uy va vale ahora sí vale y yo creo que ahora sí ¿no? sí el cartoñeco de este a la porra y me vas a tener que decir que me cure ¿no? vale es que ha sido un poquito las curas un poquito nada más ¿eh? un poquito más no tengo que seleccionar el sí y el no porque ya es lo que me faltaba vale este es el tochaco este va a ser el que cueste ojalá pudiera un botón de guardar o algo es que el boss va a ser gigante va a ser como la 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 chismata yo creo que está el final del juego porque ya está en el castillo y ya ha volado mira a él este es súper gigante Mario ha dicho Mario cartoñeco de Bowser tiene como garras ¿vale? ah solo ruge pensé que iba a tirar fuego ¿vale? ojalá ojalá no sé con lo que me ha costado llegar hasta aquí por favor le echate solo y decir mira te lanzo una bola de fuego ya está jua jua abrid bien los ojos y admirad esta magnífica obra no está mal creo que el artista sabía capturar mi esencia ¿os gusta lanzar bolas de fuego? eso no nos hace más que cosquillas mirad sentid su poder admirad su acabado temblad ante su imponente tamaño jua 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 esta vez no hemos reparado un gasto ya lo veréis veamos si vuestro cartoñeco puede soportar el calor le va a lanzar fuego ¿vale? esto va a ser jodido que te cagas no, 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 no ah, pero, pero ¿qué daño es ese? vale vale vale, ahora sí me he quedado me he quedado o sea no sé si habéis fijado pero pone acelera pero no da igual me cago en tu padre no, 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 no no, no, no pero no te acerques es que hay que ir por aquí y darle así no, pero no no vayas tú de frente venga ya no me deja no me deja es que no me deja ahí va este no puede ser tío oh qué horror y soy la primera parte y encima gasto la vida esto no acaba aquí es más esto es solo al principio no he conseguido el territorio a mi cartoñeco definitivo mario esto lo vas a lamentar por favor o sea estoy en la miseria no es que me da no vale no vale no no pero eso no vale venga ya jolín pero pero por qué ahí va menos mal que me he curado a tiempo no está el mío por favor es que no me da tiempo a curarme sal corriendo pero siempre se ve en la dirección contraria tío es horrible no pero por favor me querrás dejar en paz si me da igual que falle vale no le veo es que no le veo vale solo uno más un golpecito más tengo que correr porque si no espera bueno vamos a ahorrar vale ahora podemos perfectamente wow no 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 me fastidies jolín venga de lado y ahora sí oh por favor ha sido lo puñetero peor por el cartoñeco de mario fuego o sea está en la miseria vale estoy lleno de bañazos y le faltan cartones es lo peor maldita champiñoncilla atención tenemos que reagruparnos reunice a los esbirros sí señor que vengan todos los siete sí señor adelante esbirros dadles una buena elección jua 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 bua tío ya lo que me faltaba sabes claro yo me vuelvo a curar pues por si acaso y me quedo por aquí vale porque no sé qué es lo que tengo que hacer sinceramente madre mía la batalla final de los cartoñecos así la puñetero peor que me haya podido pasar vale o sea es súper a mí me ha resultado muy difícil porque en otras batallas me han dejado curar o sea me han dejado reponer la energía porque se ponen a bailar vale pero este bouser no o sea este bouser le ha dicho te ataco y que te peten pues nada chicos lo vamos a dejar aquí ya después de esta madre mía es que es un estrés impresionante lo dicho que espero que os ha gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y ¡Suscríbete!